Este video es la actualización del mejor PC Gamer Low Cost 2020, la segunda versión de esta maravilla es una locura. Para que te enteres de una vez, incluye una tarjeta gráfica dedicada, la cual permite alcanzar los 60 FPS en calidades altas. Antes de empezar, les quiero decir que tenemos un servidor de Discord, donde hay canales de ensambles, preguntas y respuestas, videos nuevos y más. El link estará en la descripción de este video. Ahora sí, este ensamble es 100% actualizable, con decirte que soporta el procesador Ryzen más potente de la gama doméstica, el Ryzen 9 3950X. Y por un precio demasiado sorprendente. Estamos hablando de la placa Gigabyte B450M DS3H, capaz de soportar 64 GB de RAM a 3600 MHz. Con compatibilidad con un puerto M.2, esta placa es excelente para este ensamble por su precio y por las capacidades que tiene. Y aquí te muestro la prueba de ello. El procesador que le dará vida a este Super PC Gamer Master Race es el Ryzen 5 2600. Es cierto que es un procesador de la generación pasada, pero sigue dando la talla hoy en día con muy buenos FPS. Incluso en streaming es una excelente opción, 6 núcleos y 12 híglos son lo recomendado y justo para una multitarea más pesada. Si quieres pasar de generación tendrás que mirar la versión de BIOS, ya que no todas las placas vienen actualizadas por las tiendas, pero que sin duda tendrás un rendimiento asombroso. Como memoria RAM tenemos 16 GB a 3200 MHz, que es el estándar actualmente y va perfecto para las multitareas que le coloques delante. Recordando que tiene mucha más capacidad, va soboradísimo teniendo como base esa placa madre. Llegamos al poder de esta tarjeta gráfica. Estoy hablando de la 1650 Super, una gráfica calidad-precio, que de hecho ya tengo un video hablando sobre ella. Pero para que te hagas una idea en rendimiento, estos son los test en los juegos todos probados en calidades altas a 1080 arriba de 60 FPS. La fuente de poder que utilizaremos es de 600W, con certificación 80 Plus White, recuerden que la certificación es muy importante. Esta te permitirá actualizar componentes más adelante sin problema. Tenemos suficiente potencia sin preocuparnos en un buen rato de la capacidad que soporta. El gabinete que tendrá estos componentes y hará lucir tu Super PC Gamer será de formato ATX, perfecto para futuras actualizaciones si lo requieres, además de un buen flujo de aire. Te dejo las opciones que podrías colocarle, sin embargo, cualquier otro de un estándar ATX o micro ATX te irá perfecto. Ten en cuenta que podrán subir los precios dependiendo cuál gabinete elijas. En los almacenamientos tenemos un SSD de 240 GB, perfecto para contener el sistema operativo y programas o juegos a los que tengan mayor prioridad. Además de hacer que tu equipo vuele literalmente a la hora de abrir programas o encenderlo. Y como HDD tenemos un disco de 1 TB para que guardes toda tu información personal o juegos más pesados. ¡Y listo! Este PC tiene todo para convertirse en tu nuevo PC Gamer Master Race. Es cierto que en precio se pasa con diferencia a la anterior versión, pero tienes más potencia bruta y capacidad de actualizar mucho más que el video pasado. Con este PC tienes asegurado bastante tiempo de diversión a calidades mucho más altas. Y si lo acompañas con monitores como los videos que tengo en mi canal, tendrás el pack completo para horas y horas de entretenimiento. Es que de verdad es la mejor opción calidad-precio-rendimiento que es lo más importante. Y como puedes ver, el precio no es nada descabellado para lo que ofrece. En la foto que estás viendo en este momento, indican los mejores precios como primera fase. Los precios con tiendas en Bogotá donde saqué el más económico. En la segunda fase aparecen los precios sin envío en Amazon por si son de otros países o de otras ciudades en Colombia. Y así calculan el envío a su ubicación. Como tercera fase están los envíos a Bogotá desde Amazon para todos aquellos que se encuentran en la capital. Y la última denominada total es la que nos indica los mejores y más económicos componentes entre todas las tiendas en la capital. Cabe aclarar que todas las tiendas quitando a Amazon son de Bogotá, pero tienen envíos nacionales. Espero que te haya gustado el video. Compártelo con todos tus amigos para que sigamos creciendo como comunidad gaming en Colombia. Te recuerdo que en mi Instagram, arroba alexmorganco, publico encuestas para los próximos videos. Además, en la descripción estará el link de nuestro servidor de Discord, donde ya te mencioné que ayudaré con ensambles, cotizaciones, avisaré sobre nuevos videos y más. Dale like a este video y activa la campanita para que te avise cada que subo nuevo contenido. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.